En rueda de prensa en Madrid, España, el escritor mexicano Antonio Ortuño fue declarado ganador del quinto premio Rivera del Duero por su obra La Vaga Ambición, integrada por seis cuentos, que con humor, ironía y realismo describen la naturaleza de la escritura. El jurado otorgó por mayoría el premio al libro La Vaga Ambición, del que es autor don Antonio Ortuño. El jurado valora el gran dominio que demuestra el autor para desarrollar un tema común a todos los relatos, que es la naturaleza de la escritura. Al recibir el premio, Ortuño recordó sus orígenes desde sus abuelos en la Guerra Civil Española, su infancia en Jalisco, México y los inicios en la literatura. Yo creo que es un premio importantísimo y estoy feliz con él y me parece excelente que haya un premio que se entregue al cuento, que se defienda el cuento de esta inercia editorial de publicar novelones de 800 páginas, eso me interesa mucho. Ortuño ha publicado tres libros de relatos y siete novelas. Con información e imágenes de Carlos Mesa, corresponsal en Madrid, Notimex.